Un saludo a los amigos del canal, en este vídeo estaremos analizando la primera batalla naval que quedó registrada en la historia, la batalla del delta del río Nilo. Los egipcios tenían un dicho y este era que la muerte viene desde el otro lado de los mares. Y tenían razón, ya que la mayor amenaza que enfrentó Egipto en su historia fue la invasión en sus costas de los Pueblos del Mar. Los Pueblos del Mar fueron un grupo de pueblos de la Edad del Bronce que emigraron hacia Oriente Próximo durante el año 1200 antes de nuestra era. Estos eran una amalgama de pueblos llamados Tjequer, Peleset, Sheden y otros. En el siglo XII invadieron el Oriente Medio, arrasaron el Imperio Itita y destruyeron y saquearon su capital, Atusa. Estos pueblos ya habían destruido también a los misénicos y habían sumido toda la actual costa turca en el caos más absoluto y pretendían asentarse en Egipto. La Batalla del Delta fue un cruel enfrentamiento entre los Pueblos del Mar y la Flota Egipcia al mando de Ramsés III, ocurrida en el año 1178 o 1175 a.C. El conflicto tuvo como escenario las costas de la región oriental del Delta del Nilo y en parte las fronteras del Imperio Egipcio en Siria. La batalla fue registrada por los escribas en los muros exteriores del templo funerario del faraón Ramsés III en Medinet-Jabu. Estos pueblos también habían atacado Siria y Canaán, donde muchas ciudades fueron incendiadas, así como Chipre. Es evidente que su objetivo final era encontrar una tierra rica y Egipto parecía una elección perfecta. El ataque de los Pueblos del Mar fue probablemente la mayor amenaza a que el antiguo Egipto se enfrentó nunca. Los relieves de Medinet-Jabu, en la orilla occidental del Nilo, frente a Tebas, representan a decenas de familias de los Pueblos del Mar en las fronteras del Imperio Egipcio en Siria, donde Ramsés III les hizo frente en tierra en la batalla de Djay el año 8 de su reinado. Y esto fue para intentar poner fin a la marea de gente que arremetía contra la región oriental de su imperio. Todas las civilizaciones del Mediterráneo fueron destruidas por el ataque de los Pueblos del Mar, y solo los egipcios fueron capaces de resistir su ataque. No obstante, estos enfrentamientos desbastaron a Egipto, ya que quedó tan debilitado que nunca volvió a ser tan poderoso como antes de la invasión, debido, entre otros factores, al agotamiento de su economía. Después de derrotar a los Pueblos del Mar en la frontera con Siria, Ramsés se apresuró a regresar a Egipto, donde los preparativos para el asalto a los invasores ya se habían ultimado. Las inscripciones de Ramsés III en su templo mortuorio registran este acontecimiento épico con gran detalle. Cuando Ramsés miró el mar, vio una fuerza formidable, miles de enemigos, y temió el final del imperio egipcio. Este fue un momento crucial para el faraón, en particular por la idea de tener que hacer frente a los invasores en una batalla naval, ya que los egipcios nunca habían tenido que hacerlo antes. Ramsés reaccionó con gran brillantez táctica, alineó en las costas del delta filas de arqueros preparados para lanzar oleadas de flechas y las naves enemigas intentaban fondear. A sabiendas de que sería derrotado en una batalla marítima abierta, Ramsés atrajó la flota enemiga a la desembocadura del Nilo, donde preparó una emboscada, y para ese efecto, había reunido una flota específica para esta ocasión. En una ingeniosa maniobra táctica, atrajó la flota de los Pueblos del Mar hacia la orilla, donde los arqueros egipcios, desde tierra, les lanzaban una lluvia de flechas, lo mismo que otros situados sobre las cubiertas de los barcos egipcios. Los egipcios hundieron los barcos enemigos e hicieron muchos muertos y prisioneros, algunos incluso arrastrados a la orilla para ser ejecutados. Así, la invasión fue rechazada antes de que pusiera pie en tierra egipcia. Los Pueblos del Mar tuvieron que huir a Levante, y Egipto se salvó del destino de una destrucción total, tal como habían sufrido Hatti, Alasilla, y otros grandes estados del cercano oriente, en lo que se ha llamado la crisis de la Edad del Bronce. Ramsés consideraba que había obtenido una gran y decisiva victoria, pero, aunque había derrotado a los Pueblos del Mar, el faraón no pudo evitar que los Peleset, Jequer y Denien se asentaran en la costa de Recheno. Este era el nombre egipcio de la actual región de Israel, Palestina y Siria. Después de esta confrontación, Egipto vio agotada su hacienda hasta tal punto que nunca volvió a recuperarse tanto como para ser de nuevo un poderoso imperio. Por este motivo, a Ramsés III se le considera como el último gran faraón del Imperio Nuevo. A continuación les leeré el relato que hizo Ramsés III de una parte de la batalla y citó, para aquellos que avanzaron juntos sobre el mar, la llama ardía delante de ellos en las bocas del río y una empalizada de lanzas les rodeaba en la orilla. Se preparó una red para atraparles, aquellos que entraron en las bocas del río quedaron encerrados y cayeron dentro de ella, clavados en sus puestos, muertos y despedazados. Fueron arrastrados, anulados, yacían sobre la playa, muertos y amontonados de popa a proa de sus naves, mientras todas sus cosas eran arrojadas al agua. Hasta aquí el tema de este vídeo. Espero que lo hayan disfrutado. Los invito a suscribirse al canal y a activar las notificaciones. Puede regalarme un like y compartirlo. Muchas gracias. 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 Gracias.